Vamos a enseñarles el sitio Vale, vale Vamos a esperar también a Lía Un momento, el otro está la tienda de ropa Espérate, que es que estoy He enviado un telón a la alcaldía Acerca de la sala Porque son muy perros Y en teoría como mucho son 5 dólares Después de 5 a 95 Hay un trecho hoy Dame problemas Quiero sacarme un clip viral Quiero, en el siguiente Atraco que conste Yo voy con fusil Te voy a hacer Pium pium a la cabecita Y luego te voy a dar un beso en la frente Y te voy a decir, te quiero Que lo sepas Si, el caballo es precioso la verdad La verdad que sí Pero no soy el caballo Un momentito, voy a mirar el mapa Fui yo ¿Qué pasa? Así te vuelo ahora la cabeza Es que fui yo Pues posiblemente Que te quedas sin un agente Chao Fui yo Y no te maté Y no te maté Porque Tomás Se puso en medio Y lo maté a él El tren Yo espero Sí, sí, sí Eh... Que no roben nada Te paso si quieres El link O sí, que no rices Algo de diversión ¿Te imaginas que intento robar al del tren? Yo ahí me descojonaría Y nosotros con los caballos en plan Tú, 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 tú Tú, tú, tú No, no Eh, eh, eh Yo, yo, yo voy con todo, eh A mí me la pela Yo voy con todo Yo, yo con este caballo Adelanto al tren y todo Si quiero Ya te lo digo yo Yo con este también Liam Sí, sí, que me da Me da que no es eso Lo que tal, eh ¿De qué? Leonardo ¿Qué pasó? Que creo que el otro armero Tokimao, eh Ah, hijo de la fregada Porque estaba hablando Tomás Escazo un momento Con Alcaldía en tu telegrama Y le han dicho Que puede que quedase solo En 5 dólares Que debería de ser Solo 5 dólares No, a ver A ver, que les fijan y esto Tengo que ponerlos en público Que aquí no hay copy Y puedo ponerlo en público Vamos, antes de que me entreguen Sí, está en 5 Que está súper bien, la verdad No, a ver, no Oye, ¿dónde está este hombre? Yo creo que ha muerto Dentro del arma Dentro de la tienda de ropa Oye, ¿quién sabe? ¿A quién estamos esperando? Afin Afin ¿A quién? El compañero Yo estoy de servicio Que no estás de servicio O que estás de servicio Que no estoy de servicio Pues... Hombre, yo estaba haciendo Mis cosas a mi rollo Pues un... Bueno, pero aunque no estés de servicio Sigue siendo tu compañero Bueno No, no lo digo por eso Si no lo digo por... Si acaso Ah, vale Pues ya como veas Si... Eh... Todos de servicio Obviamente Claro, claro En plan Si quieres entrar de servicio Se va a meter Dinero O sea, eso es dinero Liam Por Dios ¿Quién te has enseñado de verdad? Pero que estaba A tomar por culo Oye, estaba El otro lado Del lado Oye, de verdad Se ha muerto, eh Estoy empezando a pensar Que con la distancia de su cabeza Es que se había ido a dormir Pues también ¿Y si nos vamos? Deberíamos Sí, porque Incluso Si se ha echado una puta en la cara No tarda tanto, ¿sabes? Básicamente Además que si llega a estar Pues mira Le dejamos una carta A un telegrama Y ya está Una peloma mensajera A tomar por saco Pues... ¿Tienes tú ya para...? Sí, tengo ya el sitio Para poder Adiós, Leonardo Me había emocionado Pero no, no es nada Cuidado Es que está Es que está Un poco Oye, pero Pero qué poterío Tienes para atar A la jefe Es práctica La verdad es que Ni Dios se como Solo los Los miro y se atan No te imaginas Ay, que ahora No Listo Vale, ya Sí, podemos irnos Sí, lo tienes que llevar tú Vamos Oh No te imaginas Sí, lo tienes que irnos ¡Gracias! 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 Revisar la zona y decirme si no huele raro, ¿vale? Ya podéis ¡Gracias! ¿En serio ahora? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!